Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias en este momento. En épocas de cuarentenas y confinamientos obligatorios, Internet ha tenido un crecimiento inusual y aunque los operadores han tratado de garantizar el servicio y han hecho varios esfuerzos para que este funcione bien, los usuarios también tenemos una responsabilidad. Hablamos con un experto. Frente a las medidas de aislamiento preventivo y protección de la salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha registrado un incremento en el tráfico web de 37.8%. Esto se debe al teletrabajo y las clases virtuales y aunque, según los expertos, los proveedores tienen la capacidad para soportar esto y mucho más, hay ciertas recomendaciones importantes para un uso eficiente y productivo de la conexión. Lo ideal del caso es que empecemos a trabajar priorizando. Las primeras actividades que se deben realizar son las actividades laborales y las académicas y dejar el tiempo restante para las actividades de oso y entretenimiento. Durante esta coyuntura sanitaria, varias empresas operadoras del país han decidido ofrecer a los usuarios un aumento de velocidad en sus planes y usted puede, como usuario, verificar que eso sea así realmente. Eso se puede probar utilizando un test de velocidad. O sea, uno en Internet consigue muchos test de velocidad y con estos test de velocidad yo puedo medir si en realidad me incrementaron o no ese ancho de banda. La cantidad de megas necesarios para no tener problemas con Internet dependerá del número de dispositivos que va a conectar y de las actividades que realice. Si, por ejemplo, yo voy a hacer únicamente labores, voy a enviar correos, voy a trabajar conferencias, pero solamente vivo con una persona, pues para dos personas, para dos equipos o tres equipos conectados, con 10 megas es más que suficiente. Ahora, si yo también hago juegos en línea o tengo más actividades de teleconferencia, pues requeriría un poco más. Lo ideal es no usar las horas picos para hacer trabajos. Por ejemplo, si va a enviar un archivo muy pesado, utilice las horas en las que no hay tanto tráfico. Puede ser entre las 12 del día y la 1 de la tarde o después de las 8 de la noche hasta la madrugada. Si de repente puedo compartir un enlace que tenga el archivo sin tener que enviarlo, maravilloso. Si es una obligación enviar el archivo, tratar de comprimirlo para que ocupe menos espacio en el momento de viajar por la red. Es importante también que tratemos de, cuando hacemos videollamadas, no utilizar la cámara web. O sea, la cámara web va a consumir un ancho de banda por la transmisión del video. Si en su casa cuenta con varios dispositivos como celulares, tabletas, computadores y Smart TV, todos conectados a la red, lo ideal es que, si no los va a utilizar, los desconecte para que no le consuma ancho de banda. Otra recomendación es desinstalar de su celular las aplicaciones que no utilice. Las redes sociales son las que más consumen datos. Es vital evitar un colapso de la red por su mal uso, más en estos tiempos de pandemia. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. 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 Oro. ¡Vol routine y voy a bajar Nationals y